Carlos George nació un 12 de agosto en Santo Domingo, casado durante 35 años con Rosa Luisa Pérez, con quien procreó su hijo Carlos Alfredo George Jr. Tiene dos nietos, Carlos Alexander y Roselín. Estudios realizados primarios y secundarios en el Colegio Cristóbal Colón, luego estudió mercadeo en APEC. Residió en los Estados Unidos durante 15 años, donde tuvo participación en la figura de Adriano Espaillat como miembro fundador del club, donde también surgieron otros como Miguel Martínez, etc. Durante su regreso al país, fue parte de los equipos de campaña del doctor José Joaquín Puello, el cual lo calificó como un gran trabajador. También fue su coordinador de campaña en su candidatura vicepresidencial del Gran Santo Domingo. Es de los fundadores del proyecto Luis Presidente y creador del Movimiento Nueva Generación, así como organizador de la organización Luis Abinader Ola. Además, es coordinador general del Tsunami Electoral. Vamos, vamos a dar las gracias por nosotros tener la oportunidad en esta noche de conocer lo que es Tsunami. Cuando uno escucha hablar de un Tsunami, uno dice, oh, un efecto de algo que lamentablemente nadie va a saber cuándo va a suceder, porque es algo que viene con la naturaleza. Pero en este caso, ya en un ambiente de política, en un ambiente formal, podemos decir que lo tenemos de una manera directa con Carlos George, quien ha juramentado y ha presentado lo que es el Tsunami Electoral en apoyo a Luis Abinader. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a este espacio. Bienvenido a Vamos. Y de verdad, las gracias por tú acompañarnos a nosotros en esta temporada, en el final, la parte más difícil de toda campaña electoral. Así que, ¡vamos! Muchas gracias, hermano Fabio. Gracias por la oportunidad que nos da. Gracias a tu teleaudiencia que hoy van a conocer el gran fenómeno político que ha sido durante todo este proceso Tsunami Electoral. ¿Por qué Luis en todos, en la mayoría de sus presentaciones, él habla de que lo que viene es un Tsunami? Así que vamos hacia la victoria, un Tsunami Electoral, el próximo 5 de julio. ¿Qué es un Tsunami, Carlos, en el sentido electoral, que es realmente donde lo estamos presentando? Mira, un Tsunami es el movimiento que viene ejerciendo a nivel nacional, en todo territorio, la conformación de equipos que provienen de otros partidos políticos, de la sociedad civil, de gente sin experiencia política, que han decidido comenzar a trabajar, a conformar su imagen política. Durante mucho tiempo, los partidos políticos han trabajado hacia la victoria, en busca de los votos en el sector externo. Porque, como tú sabes, y sabes de la audiencia tuya, ningún partido político gana solamente con, o sea, la presidencia con sus simpatizantes. Tienen que ir obligatoriamente en búsqueda de los votos para completar el 50 más o menos. El Tsunami ha conformado esa fortaleza, esa fuerza, a nivel de todo el territorio nacional e internacional, ya que está conformado desde Europa, Estados Unidos, las Islas del Caribe, y en todos los distritos y municipios de la República Dominicana. Eso ha sido la gran conformación de Tsunami. Atraer tanto a los perreístas de conforme, a los perreístas, a los reformistas, yo creo que en su gran mayoría han pasado a través de Tsunami a apoyar a la candidatura de Luis y han abandonado a su candidato. Y ya que ellos entienden que la opción y la vía para conectar más rápido con el candidato presidencial es a través del sector externo, que es la parte que Tsunami representa en este proceso electoral. Mira, realmente nosotros conocemos parte de ese trabajo y podemos decir que estamos conteste de lo que ha significado. Porque te has dedicado prácticamente a construir un partido paralelo. Y uno dice, oye, es tanta la intensidad y la aprobación del cambio y del voto hacia Luis. ¿Qué tú has sentido en toda la población, en el sentido de todos los campos y todos los lugares donde tú has visitado? Mira, realmente hemos construido un espacio paralelo al partido político para que cada quien que trabaje, contribuye a la victoria de Luis, se siente como que ha sido un ente importante en la construcción de la victoria. Que se siente identificado. Se siente identificado y se siente cómodo porque ha tomado responsabilidad en el proceso. A nivel nacional, yo te puedo decir que Tsunami ha hecho una labor porque la simpatía que lo había tenido, la gente quería trabajar a favor de él y no tenía el espacio porque no iba a penetrar. Porque los partidos políticos, cuando se ven con la posibilidad de ganar, crean una especie de cerco. Y donde entienden que nadie más puede entrar para que no le quiten nada que no se ha logrado. Pero ellos entienden eso. Además, el ciudadano común que nunca ha participado en política no le gusta tampoco que lo estén viendo como alguien que ha llegado con inexperto y no lo dejan desarrollar sus habilidades. A través del Tsunami y el pueblo dominicano ha sentido ese espacio. Y se ha integrado de una manera muy, pero muy alegre. Porque cuando lo comenzamos a conformar, decíamos, Tsunami es una plataforma política para conectar a Luis con la sociedad. Para conocer aquella sociedad que no es necesariamente los perremedictas, que quieren un cambio, que necesitan un cambio para la mejoría de su vida. Y desde aquí yo te puedo decir, Fabio, y a todos los audiencias, que la gente se siente cómoda. La gente se siente alegre. Al inicio nosotros decíamos que nosotros queremos que ustedes se sientan parte de la fiesta, no un invitado de la fiesta. Y ellos lo han tomado en serio y lo han asumido enormemente. Y cada uno de sus miembros, ellos luchan por aportar algo. En función de que nuestro país cambie. Que tenga una nueva mejoría para los conciudadanos. Tanto a nivel rural, a nivel de clase media, y a nivel de clase alta. Porque Tsunami no es excluyente. Es un órgano abierto para todo tipo de personas. Pero es una forma muy inteligente de acercar a ese público que participa en las elecciones y que se involucra en cada proceso electoral, pero que no le interesa esa política partidaria del día a día. Porque no está luchando por ellos ser candidatos, ni por una posición en sí, sino por crear un apoyo y tener la satisfacción de que alguien que ellos realmente consideren que es el candidato que les gusta, pues pueda resultar electo. Así que yo te felicito en esa función y en esa determinación de poder crear en Tsunami un espacio abierto y una oportunidad hacia la sociedad para poder participar. Mira hermano, este Tsunami es tan abierto. Que hay gente que tiene la libertad de apoyar a los candidatos, hasta desde el partido de gobierno en algunos casos, hacia senadores y diputados, pero ellos... Y alcaldías, y alcaldías. Bueno, y a la alcaldía fueron en el anterior proceso, ya esto es un proceso diferente, y la alcaldía no está en el juego. Pero en el caso conocidos, gente que estuvieron apoyando a alcaldes de otro partido, pues indudablemente están trabajando de manera directa a favor de Luis. Y eso nos toca a nosotros en cada espacio. Gente que dice, no, no, yo voy a votar por el diputado tal, pero el candidato a la presidencia es Luis. Y nosotros no lo podemos hacer en los partidos. Tiene que ser algo que nos permita a nosotros poder desarrollar ese deseo. Que nos permita a nosotros poder apoyar al candidato a senador, candidato a diputado que deseamos, pero para gobernar, para que dirija la nación, nosotros queremos a Luis Abinader. Y Tsunami, en ese aspecto, ha logrado un éxito tremendo. Nosotros, por ejemplo, en el proceso de alcaldía, tuvimos muchos alcaldes que estaban compitiendo por los partidos contrarios, pero que ellos decían, tampoco pasa el proceso, yo me uno a los trabajos de Luis. Y así lo han hecho. Y algunas autoridades electas, para que sepan, también lo están haciendo así. Porque eso es Tsunami, o sea, darle la facilidad al pueblo dominicano de que ellos puedan elegir el gobernante que ellos entienden, que tiene las mejores cualidades, las mejores intenciones para nuestro país. Y en este caso, Luis Abinader las representa. Yo te puedo decir, hermano, Fabio y al pueblo dominicano, a través de tus programas, que esa es una de las grandes virtudes de Tsunami, el ser demócrata, a cal tacabar. Permitir que la gente pueda elegir sus candidatos sin ninguna atadura. Y a la vez, integrarlo a los trabajos de lo que ellos quieren para presidente. Mira, nos acabas de decir que ya Tsunami está conformado en todo el territorio nacional y también en el exterior. Pero, ¿cuáles son las posiciones más fuertes que tú tienes que se puede decir que el trabajo está realizado y que les puede garantizar el triunfo y la diferencia como sector externo a Luis Abinader, en este caso, y al PRM? Mira, a nivel estructural, nosotros le vamos a aportar, en aspecto de voto, una simple cifra de 10 votos por mesa de votación. Tú dirás, bueno, 10 votos, sí, pero son 16.640 meses electorales. Si tú ves en función de 16.640 meses electorales, 10 votos, estaremos hablando que son 166.400 votos. ¿Incluyendo el exterior? Incluyendo el exterior. Pero, ojo, los votos de Tsunami son dobles, porque son de personas que no estaban con Luis, que no estaban con el PRM. O sea, que hay que retarle uno a ellos y sumarle uno a Luis, lo cual sería, tú lo multiplicas por dos y te daré a 332.000 votos, O sea, que tú has garantizado ese tipo de trabajo, que no sea, como muchas veces sucedía en los partidos tradicionales, que sectores internos, que no encontraban un espacio, o por tema de conflicto, se iban fuera y montaban lo que uno llamaba un movimiento, como sector externo, para competir hasta con su propio partido. Mira, aquí en este trabajo nosotros decimos que Tsunami no es un movimiento, es un proyecto. Y una de las virtudes que tiene es que tuve la dirección ejecutiva completa de Tsunami, es de todos los partidos menos el PRM, pero eso mismo pasa a nivel nacional. Nosotros hemos ido conformando una estructura orgánica donde los PRMistas le llevamos el ánimo que trabajen a favor de su partido, que lo hagan de manera que su partido lo puedan fortalecer. Y yo te digo que nosotros tenemos, por el caso de la comunidad de San Cristóbal, la cuarta provincia del país, donde el candidato a senador reformista apoyó públicamente... Ben Nimet. Ben Nimet, apoyó públicamente la candidatura de Luis Abinader, porque él es un amistad. Él está entre los sumatorios de los tsunamistas. O sea, fíjate hasta qué punto Tsunami ha llegado, que hasta candidatos senatoriales reflejan públicamente el apoyo a Luis. Y eso es lo que hemos hecho a nivel nacional. Por eso el trabajo focalizado, como Luis nos lo pidió, que fuera un proyecto que le sumara. Y tú sabes, porque hemos estado juntos, trabajados en el aspecto de la política, cómo los partidarios se incomodan, salen, y comienzan a crear estructura orgánica, jalando a los PRMistas o a los partidarios, para que ellos fortalecen a ellos individuales. O sea... Engañándose a sí mismo. Así me invito a él. Realmente muchas veces uno se pregunta qué es lo que están buscando. ¿Es sentirse ellos líderes o realmente hacer un aporte a un proyecto que es el compromiso que se asume? Bueno, tú sabes que una de las conductas que nosotros tenemos es respetar los mandatos de los superiores. Hemos tenido algún inconveniente en el pasado que te consta. Porque cuando nos dicen a nosotros que es esto lo que va, pues uno trata de poner el sello de respeto y bajo muchas problemáticas, porque los partidarios son un poco desorganizados. Y en el pasado, cuando jugaban el rol de jefe de avanzada, tenían muchos inconvenientes al respecto. Porque el dominicano, por tradicional, en el campo de la política, quiere jugar al tiempo de permanencia en la posición, el partido, y no respetar la ordenanza momentánea. Entonces, en ese sentido, nosotros con Sunami hemos establecido un esquema de trabajo, una disciplina, en función de lo que queremos. y en base a eso, con un objetivo. Que Luis sea presidente en la primera vuelta. Tú eres de las personas que nosotros podemos señalar y cuestionar de por qué, Luis. porque sabemos el origen de tu cercanía, sabemos el por qué te involucraste en este proyecto. Hemos vivido, como tal y tú señalas, momentos de tener que cuestionar asuntos que hoy uno se... simplemente se sonríe y se siente agradecido de que haya sucedido, aunque uno no sea el actor principal. Porque hasta eso hemos aprendido. A dejar que otro sea que haga. Lo que en un momento uno quiso que fuese. Así me miento. Porque la satisfacción de que las cosas se estén realizando es realmente lo que uno tiene que velar. Y yo digo, ¿por qué, Luis? Si hoy a ti te dijeran, Carlos, ¿por qué, Luis? ¿Qué tú dirías en sentido general? Mira, lo primero es que cuando nos sumamos al proyecto del Vigitur, la cuenta que comenzamos a trabajar a favor del proyecto. Lo hicimos con una entrega en función de sus intenciones. Luis tiene, desde el inicio que nos presentó el proyecto de la presidencia, un esquema diferente, un esquema de transformaciones que nuestra nación necesita. Luis nos convocó a raíz del inicio de su proyecto para que lo ayudaran a construir una nueva República Dominicana en función a los valores que él tenía de la familia, su conocimiento. Entendían en ese entonces que era la persona idónea para llegar a la presidencia. Y nuestra experiencia en ese entonces siendo jefe de campaña de la candidatura de José Joaquín Puello, nosotros salimos de ese entorno y comenzamos a trabajar con Luis. Cuando José Joaquín Puello era candidato a la vicepresidencia con Miguel Vargas Maldonado, que Luis era el encargado de la provincia de Puerto Plata en favor de la candidatura de Miguel en el año 2008. Exactamente. Nosotros fuimos jefes de lo que era el comando del vice en todo lo que era la gran Santo Domingo. Pero tú sabes que las acciones de Miguel nosotros entendimos que no lo iban a hacer el presidente. Muchos me criticaron porque salimos de un entorno de gran nivel, de altura, para comenzar a trillar un camino que hoy día puede decir que estamos a la puerta de lograrlo. Pero lo que más me ha hecho a mí llenar de satisfacción es la manera que Luis ha construido el proyecto en base a propuestas, en base a un criterio de trabajo que todos los dominicanos deberán sentirse orgullosos al momento del ser electo. Y a un curso de etapas, Carlos, porque después de ser encargado en una provincia de la campaña asumiendo por su partido, el Partido Reunitario Dominicano en ese entonces y la candidatura de Miguel Vargas, luego, cuando en el 2010 se le presentó y se le dio la oportunidad de ser el candidato a senador de la provincia de Santo Domingo, ahí él asumió y dijo que no. Que ya ahí él quería trillar por el camino de la presidencia de la República. Así me invito. Y ahí comenzamos nosotros a cabalgar y recuerdo cómo un viejo y querido amigo Sol de Vila era el mentor en muchos de los sitios donde llegaban porque a Sol de Vila lo conocían porque fue ministro de salud en el gobierno de Antonio Gumbán y en el gobierno de Hipólito. Entonces él decía yo ando con este joven para promocionarlo. Como el viejo que anda con el muchachito. Exactamente. Y eso para nosotros fue muy algo pintoresco, algo de mucha alegría, algo de mucha experiencia. La gente iba era por Sol de Vila y Sol de Vila entonces se aprovechaba para y así fuimos construyendo. Y así fuimos construyendo el espacio que hoy día podemos sentirnos satisfechos de que lo ha logrado sin chocar con nadie, sumando a todo el mundo. Dentro de un clima de respeto se puede decir. Sí, de un clima de respeto y sobre todo de mucha armonía. Sí. Porque Luis ha sido un armador de la armonía. Puede tener diferencias, criterios, pero nunca se va a los personales sino en el campo del trabajo. Y en los conflictos mucha gente piensa que Luis lo han considerado de mano floja. No, yo no creo que de mano floja. Lo que pasa es que Luis ha entendido cómo era el comportamiento de nosotros dominicanos que en un momento de ira explotamos pero cuando las cosas calman vuelven a su nivel entonces uno se arregla más fácilmente. Hay que tener la paciencia de también saber contestar porque de lo contrario se va a armar una puta. Sí, sí, sí. Y eso ha sido lo manejado con mucha altura como él va a manejar nuestro país a partir del próximo 16 agosto. que no le quede perdura al pueblo dominicano. En lo absoluto Luis será un presidente con una visión y una gestión de gobierno plenamente diferente. Si yo te diría hoy para la juventud ¿por qué tú dices ¿por qué Luis? Mira, Luis tiene la visión que nosotros adquirimos como experiencia cuando regresamos de Sierra. Que los jóvenes eran los que estaban delante de aquel desarrollo de aquel montro que hoy día es el continente asiático o sea, China. Luis tiene esa misma visión con los jóvenes. O sea, él entiende que los jóvenes son los que tienen la habilidad la chispa para poder transformar las cosas en tiempo diríamos sumamente rápido. Además del conocimiento que hoy día presentan las juventudes tú sabes que el mundo se ha trasladado hacia el mundo de las habilidades más que de la profesionalidad. en muchos aspectos muchas corporaciones de Estados Unidos contratan a la gente para su desarrollo a nivel económico por la habilidad que presentan no por el currículo que lleva. Entonces Luis está comprometido y yo lo dije en un congreso que tenía uno de la juventud son amistas. Él está comprometido a que los jóvenes de este país además porque Luis es joven darle la oportunidad de construir una nueva sesión junto a él porque nosotros los que ya tenemos nietos quisieran andar con nuestros nietos de la mano y no que sean ellos que nos lleven de la mano porque ya nosotros no estamos para eso. Realmente yo te puedo decir Fabio no sé si tú te has detenido a ver el programa de desarrollo de Luis o la juventud realmente es sumamente importante porque los jóvenes ahí van a poder ser apoyado primero ser disciplinado en el aspecto de lo que sería su plan de desarrollo microempresarial y teniendo toda la asesoría para que sea exitoso en su aplicación los jóvenes tienen la oportunidad de tropezar caerse pero también tienen la fortaleza de levantarse y eso lo entiende Luis por eso yo digo que será un gobierno joven con transformaciones de juventud y muchos que soñamos ir a Dubái muchos que entendemos que Dubái ha sido y es una meca tal vez aquí tenemos jóvenes valiosos que pueden construir la República Dominicana en un Dubái y no le hemos dado la oportunidad de que lo haga y eso Luis ¿por qué Luis en la mujer Carlos? mira lo primero es que Luis cuando nosotros aceptamos ser parte del proyecto me habló mirando a sus hijas ¿sabe que Luis está rodeado de mujeres? totalmente tiene mujeres tiene tres hijas preciosas muy educadas tiene a Raquel tiene a su madre una persona especial y azul que nos trajo problemas en la campaña pasada el hijo de Doña Azula cuando Rafael nos llamó la atención a los promotores de esa campaña porque la idea era conectar a Luis que la gente lo veía como gente élite nosotros quisimos hacer algo que lo connotara con la gente de abajo que no se viera como el niño rico visitando el niño exactamente que lo viera como el niño así el hijo de mamá algo parecido comenzamos con la campaña de hijo de Doña Azula el pantalón de Kaki con la camisita azul que es el niño que sale de la escuela exactamente y nos dieron un don Rafael nos dio una jalaidita en San Pedro pero realmente Luis como él tiene tres mujeres jóvenes yo diría que Raquel es al igual que tú tienes una esposa que te ha ayudado y te ha contribuido a tu gran desésito Raquel también lo ha sido como es mi esposa también tenemos mujeres valiosísimas nosotros somos los que creemos y Luis también que la mujer va adelante no es que detrás de un hombre no la mujer va adelante la mujer tiene la capacidad para poder desarrollar con mayor escuanimidad que nosotros muchas de las cosas que son necesarias en otro país para cambiar la mujer dominicana tiene un mundo de experiencia porque ha soportado muchas cosas pero ha desarrollado donde quiera que está tienen un sello de la capacidad gerencial no es que nosotros dudamos de la gerencial de los hombres pero el momento que está viviendo nuestro país necesita de un ser que tenga la capacidad de producir como es la mujer que es gestora de la procreación y nuestro país necesita procrearse con nueva visión con sensibilidad porque hasta eso hemos perdido y mucho amor hacia nuestra patria y la mujer dominicana entrega plenamente en ese sentido nosotros vamos vamos a una pausa pero cuando regresemos vamos a hablar con parte de lo que es tu equipo en el exterior porque tsunami no es solamente un movimiento de apoyo local sino también a nivel internacional así que nosotros vamos vamos al regreso te comprometes y tienes que ser parte del cambio por eso estamos aquí trabajar para un candidato que yo considero y que consideramos todos vamos gracias por continuar con nosotros hablando de tsunami con carlos george carlos cuéntanos que es lo que ha hecho tsunami en el exterior en apoyo a luis abinader mira en el exterior nosotros hemos hecho un aporte tan considerable que tsunami se siente más que el partido a nivel de promoción de publicidad de la candidatura de luis tanto en nueva york en los cinco boros tenemos presencia de publicidad incluyendo a tabayas que representan la figura de luis a través de tsunami y eso es permitido porque ya es un tanto limitado el tema de la publicidad de campaña política no tú sabes que el tipo de publicidad ya de la valla no son igual que aquí si no son valla como lo dicen donde en puntos que no empañen lo visual es permitido y nosotros colocamos una sobre el cruce de tú que conoces Nueva York de Manhattan hacia Nueva York en el área donde estaba el warehouse de bebidas y food town ¿Presenta de Washington Bridge? eso está en For and Rock ah en For and Rock ok o sea pasa de la 207 a For and Rock correcto ahí se colocó una valla de publicidad promocionando la figura de luis la única que de tsunami esa es responsabilidad de Juan Mejía ah si un gladiador uno de los hombres más entregado a la comunidad dominicana en este proceso responsable de mi primer viaje a Nueva York me debe la foto me debe la foto no te preocupes eso es un tema particular pero Juan ha hecho un trabajo fenomenal junto al equipo que lo acompañan allá incluyendo a Juan Lebrón y un equipo de hombres y mujeres que han hecho un trabajo en el aspecto publicitario de promoción fíjate que han llenado las bodegas tanto del Alto Manhattan como Brooklyn con propaganda a favor del viejo bien o sea tsunami está presente en Nueva York en la Florida en Massachusetts desde para ser exacto está desde Massachusetts hasta la Florida o sea y en el estado de la Florida hasta la punta de Miami que también tenemos en la Florida una persona con unas cualidades excepcionales una amiga que ha sido un gran aporte también a los trabajos de tsunami que la doctora Sonali Noñez bueno Sonali no solamente estará apoyando ahora Sonali es un referente del apoyo en el año 2016 que eso es algo importante reconocerlo porque realmente la gente ve hoy el impacto de Luis como candidato pero tiene que pensar que ha sido un equipo que ha tenido la paciencia y la entrega de acompañarle durante todos estos años donde él ha decidido prepararse y lograr este posicionamiento de hoy en día Tú tienes razón esa pregunta o sea Sonali demostró en el proceso pasado que comenzó trabajando en la estructura del sector externo al final hubieron algunos inconvenientes con la coordinación general pero ella decidió y ha decidido siempre trabajar a favor de Luis y desde un movimiento de apoyo el único malo que ella no lo cuantificó en los votos de ese momento pero hizo un trabajo reconocido por el propio próximo presidente de la República Luis Abinader del gran trabajo que Sonali le hizo allá en la Florida con sectores no partidarios lo importante es que se identificó con la causa y hoy podemos decir que ella es un referente importante en su comunidad Así es ella tiene un equipo de hombres y mujeres que también es parte de ellos una de las figuras emblemáticas en el área de la radiodifusión en Miami el señor Román que trabajan de la mano para el beneficio de las acciones de la comunidad dominicana en Miami y ella realmente junto a Román le llegan a la comunidad porque están ahí en todo momento con ellos trabajando en beneficio de la comunidad Bueno pues nosotros solo nos cuesta decirle y darle la bienvenida a nuestro espacio Vamos a la doctora Sonalis Núñez de que ella también nos diga el por qué se identificó y se ha adherido tanto y se ha identificado tanto con Luis Abinader Buenas noches y bienvenido a nuestro espacio Buenas noches Fabio muchas gracias por la oportunidad que me das estoy con mi voz un poquito cansada fruto del trabajo que venimos realizando pero eso no va a ser un impedimento a que yo pueda combatir con ustedes esta noche y que continuemos haciendo el trabajo realmente tú ves el perfil lo que se puede aportar a la comunidad lo que se puede aportar al pueblo lo que los dominicanos necesitan y ese compromiso tú lo puedes observar y es lo que te hace desde el principio una conexión con lo que realmente el país necesita te comprometes y tienes que ser parte del cambio por eso estamos aquí en el día de hoy en el proyecto Tsunami y de verdad que ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar porque estoy trabajando con un equipo súper bueno a través de una plataforma de un equipo que desde que me presentaron el proyecto quedé entusiasmada y realmente ha llenado mis expectativas el trabajo que ellos han venido realizando y esa ha sido una motivación a que nosotros podamos continuar con ese trabajo desde acá desde el estado de la Florida Mira Sonali con respecto a lo que es la organización ya del proceso electoral ¿Cómo está Miami? ¿Cómo está la Florida? Bueno estamos muy bien estamos muy bien a decir de las situaciones con la Junta que ya son temas que ustedes conocen de las personas que están fuera del padrón pero ya fuera de eso el proceso va muy bien nosotros como equipo estamos dando soporte a lo que es la parte del comando que nos han solicitado que le demos el soporte a los trabajos que ellos están realizando soporte técnico y con nuestros equipos y ahí estamos el proceso lo que viene siendo el montaje en la parte de política nuestra va muy bien con el entusiasmo de los miembros del tsunami que están apoyando en lo que son las delegaciones las supervisiones que se necesitan de nosotros y también en lo que tiene que ver con el contacto con el votante nosotros hemos estado trabajando de una manera bien fuerte y como tenemos ya la relación con lo que es la comunidad desde hace mucho tiempo eso nos ha resultado muy favorable más que ha sido un proceso donde la gente se está acercando a nosotros porque quieren ser parte del cambio entonces de verdad que el trabajo se está haciendo y al día de hoy que estamos básicamente a semana y pocos días te puedo decir que las cosas van muy bien mira en el caso de la comunidad que tú representas en este momento ¿por qué Luis? bueno Luis representa el cambio que no solo el cambio como el tema sino un cambio real de lo que los dominicanos que estamos en el exterior entendemos y estamos seguros que Luis garantiza y que va a ser nosotros tú sabes que siempre tenemos el deseo de retornar a nuestro país con garantías de seguridad con garantías de orden con un mejor reymen en lo que es la seguridad económica de inversiones y entendemos y estamos seguros de que Luis lo va a poder hacer porque hemos visto su programa de gobierno como está escuchando las inquietudes de los diferentes sectores incluyendo nosotros lo que estamos desde el exterior y estamos seguros yo estoy segura y los dominicanos que estamos dándole nuestro voto de confianza en este momento estamos seguros de que él va a cumplir con lo que él está prometiendo yo quisiera que Luis dejara ese legado de transformar el inicio de una prosperidad en la República Dominicana ese es el cambio que el país quiere ese es el cambio que el país necesita vamos al cambio y apostamos a él así que de verdad nuestra gratificación de que esta noche ustedes hayan compartido con nosotros nos hayan acompañado y hayamos podido presentar ese verdadero cambio vamos vamos a escuchar a Juan Mejía quien está dirigiendo tsunami en la ciudad de Nueva York Juan cuéntanos qué es lo que está sucediendo en Nueva York con la candidatura de Luis Abinader y ustedes como equipo del sector externo tsunami bueno lo que está pasando realmente es un tsunami o sea esa ola como dice nuestro coordinador general era una ola que se ha convertido en un tsunami realmente en votos que van a hacer para la candidatura de Luis para que se vaya en primera vuelta esto es apoteósico lo que está pasando en Estados Unidos en este momento no únicamente en Nueva York porque nosotros coordinamos no únicamente la ciudad de Nueva York que es la Meca sino también todo lo que comprende desde Georgia desde Alabama Georgia viniendo hasta el norte de New England ok los qué se ha hecho ahora mismo con relación a la junta central electoral y la participación de los dominicanos en el próximo proceso electoral bueno se está trabajando realmente en la junta central electoral y se ha ido protestando buscando a ver de qué manera ojalá ocurra un milagro porque es un milagro de que haya una resolución que pueda ser igualmente que en otras oportunidades en el cual puedan votar los dominicanos en cualquier lugar como los que están votando que aparecen ahora mismo en República Dominicana estando empadronados en Estados Unidos que antes podían votar aquí y podían votar también allá o sea donde se encontraran en ese momento ahora mismo si tú estás hay un deslocamiento en el cual muchas personas renovaron sus cédulas en República Dominicana pues no le dijeron usted vive en Estados Unidos y lo han dejado registrado en República Dominicana ahora con la pandemia no pueden viajar y están aquí y no pueden votar o sea que ese aspecto es un poquito delicado pero estamos trabajando en eso a ver qué pasa ¿y dónde se ha autorizado dentro de Estados Unidos el voto? Nueva York autorizó Nueva York autorizó tenemos también Filadelfia creo que Filadelfia Boston o sea Boston Filadelfia en Nueva York la Florida Atlanta Norte de Carolina o sea y New Jersey New Jersey también autorizó también o sea que la mayoría de los dominicanos van a poder votar vamos a poder votar la mayoría de los dominicanos eso sí eso es es que realmente en todo Estados Unidos lo único que ha pasado por ejemplo Atlanta digo perdón en lo que pasa en Canadá el Canadá va a tener que votar en Albany o sea Nueva York ¿entendés? lo que va a pasar también el caso de Inglaterra en Europa que van a tener van a tener que votar en Francia ¿entiendes? porque a eso no autorizaron entonces pero en Estados Unidos prácticamente en toda la Unión Americana vamos a tener autorización ¿y el trabajo que ha hecho Tsunami ¿en qué ha consistido? fíjate lo que nos encargó realmente nuestro coordinador y nuestro candidato es que Tsunami realmente se diera a conocer con nuevas plataformas a nivel de Estados Unidos donde no se conocía Tsunami hoy tiene una presencia en todo lo que se llama la Unión Americana en todos los estados de Estados Unidos está Tsunami presente con plataformas en la Florida tiene plataformas en Alabama en Atlanta Norte Carolina en Philadelphia en New Jersey New York Rhode Island Connecticut también tenemos en Lawrence Massachusetts recientemente acabamos de hacer una argumentación muy buena donde masivamente personas que no son del partido revolucionario moderno pero que si quieren trabajar para un candidato que ellos consideran y que consideramos todos es la cara fresca y que es la nueva imagen que necesita la República Dominicana para poder tener un gobierno sin la impunidad por el piso o sea eso es lo que queremos realmente la República Dominicana en Nueva York en el caso de Lawrence Lawrence es prácticamente una comunidad dominicana porque hasta las autoridades ahí son dominicanas y han podido participar en la política no y el próximo el próximo candidato el candidato porque el candidato el alcalde actualmente de Lawrence es una persona dominico boricua pero el próximo candidato es totalmente dominicano que vamos a tener el señor Brian de Peña que también está en nuestro apoyo a Tsunami que eso es lo importante tenemos personas que no hacen vida partidaria que es lo que queremos que están con Tsunami en este momento pero te digo que la ola se ha convertido en un Tsunami y en Lawrence lo que ha sido un verdadero Tsunami donde está dirigiendo un médico dominicano un médico dominicano que no se había involucrado nunca en la política es un médico dominicano ex mayor del ejército de Estados Unidos y que tiene clínicas a través de New England se ha involucrado es el coordinador de Tsunami el doctor José Báez una persona muy entregada en este momento al proyecto de Tsunami que le agradecemos bastante de hecho yo me atrevería a preguntarte Juan ¿por qué Luis? ¿por qué Luis? que buena la pregunta siempre tiene una pregunta Luis porque es el hombre que nos da a nosotros la seguridad es el hombre que va a hacer realmente las cosas que verdaderamente no se han hecho en la República Dominicana es el hombre que nos va a dar la confianza de que podamos vivir tranquilamente y que los dominicanos podamos ir a la República Dominicana y encontrar paz y tranquilidad la seguridad en que va a haber una mejor educación ¿por qué Luis? porque Luis en realidad representa el verdadero cambio un cambio real para todos los dominicanos que nos va a sentir orgullosos y va a crear un legado para nuestros hijos en el futuro de que hubo un cambio en la República Dominicana encabezado por Luis Abinader En cuanto a lo que ha sucedido con la pandemia con esto del coronavirus y lo que se ha afectado tanto en los Estados Unidos ¿tienen temores de que la gente no acuda masivamente a votar? ¿o tú entiendes que existe la suficiente confianza de la participación? Mira exactamente siempre y cuando los protocolos se lleven nosotros que tenemos que continuar concientizando al dominicano si era aquí o allá de que llevemos el protocolo necesario y que nos cubramos y que vamos a llegar cubiertos con nuestra mascarilla que vamos con la distancia de los seis pies y vamos a decir que realmente la pandemia va a estar porque el coronavirus no viene de ahora viene de mucho antes y vamos a continuar teniéndolo por mucho tiempo y tenemos que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el coronavirus porque realmente todos nos hacemos la prueba como constantemente recientemente nuestro candidato salió afectado por aquí también pero estamos aquí tú ahora mismo en Nueva York por ejemplo y vas a las playas y están llenas ahora mismo en este momento ¿por qué? porque la gente se ha agotado y dicen bueno que sea lo que Dios quiera porque vamos a acostumbrarnos y no y la gente va a salir a votar va a salir a votar porque estamos haciendo lo posible por concientizarlo de que realmente tenemos que salir a votar por un cambio en la República Dominicana debo dar las gracias aprovechar este momento para dar las gracias a nuestro candidato Luis Abinaler por confiar en nosotros debo dar las gracias a nuestro coordinador general Carlos George por haber puesto en nuestras manos la dirección de Tsunami así como cada uno de los coordinadores que trabajan día a día en Tsunami como Ralph Guzmán en Atlanta estamos hablando tan perfecto de Julián Abreu en Norte Carolina estamos hablando del señor Morel también en Charlo de Carolina como también tenemos la confianza en los pastores que están con nosotros como el pastor Carlos Guzmán que también está con nosotros trabajando día a día en Tsunami y Onaxi Báez un muchacho coheño que vino aquí a Pensilvania a hacer un trabajo eficaz para que Luis sea el presidente el 5 de julio de la República Dominicana y a Lebrón mi director ejecutivo que yo he confiado en él y Lebrón ha sido un hombre muy eficaz con nosotros que ha trabajado ahora mismo tenemos una valla que va desde Manhattan hacia Lebrón que fue donada por el señor Juan Manuel Lebrón que es nuestro director ejecutivo a nivel de Estados Unidos que estamos trabajando y estamos trabajando porque Tsunami no sea un Tsunami de ahora sino un Tsunami que va a ser para el futuro Tsunami va a ser la casa del dominicano con nuestro gobierno donde los empresarios dominicanos puedan poder confiar en que tienen una casa donde llevar sus problemas y que van a ser atendidos aquí está Tsunami de hoy y para siempre así es entonces nosotros simplemente decimos vamos vamos a esperar hasta el 5 de julio que se haga y se cumpla con la promesa del voto no hay que tengamos el cambio vamos a esperar ese cambio que viene el 5 de julio porque aquí estamos proyectando que Tsunami va a ser un Tsunami de votos en la zona de la República Dominicana realmente por el cambio y Luis Abinader presidente 2020 vamos al regreso vamos a ver una persona que confía en la juventud que le da oportunidades y que cree Germán elías Cornelio Sánchez nació un 9 de julio en el distrito nacional es ingeniero civil graduado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec con un máster en administración de empresas orientada a la empresa constructora además de un máster en desarrollo urbano y territorial sostenible doble titulación Universidad de Salamanca España e Instituto Global República Dominicana entre otras especialidades académicas en el área laboral ha ocupado diversos cargos en el área de ingeniería tanto en instituciones públicas como privadas en la parte política ha sido parte del equipo de juventud de Danilo 2006 fue director de organización del equipo nacional de juventud Danilo 2012 dirigió la juventud de la precandidatura de Reinaldo Pared 2015 dirigió la juventud del distrito nacional 2016 y desde el 2019 dirige la juventud del sector externo de Gonzalo vamos vamos ahora a conversar con la juventud la juventud con Gonzalo Elías Cornelio quien es el coordinador de la juventud ahora para este proceso electoral del 5 de julio bienvenido Elías a vamos y cuéntanos que es lo que está haciendo la juventud para que Gonzalo sea presidente el 5 de julio o salga eléctrico presidente el 5 de julio primero Fabio darte las gracias a ti y a ese espacio que ha tenido que cambiar una parte de su modalidad que siempre era compartiendo caminando y en vehículo pero siempre hay forma de uno ir cambiando las cosas y de adaptarse después de esto de darte estas gracias como tú decías de cara a estas elecciones del 5 de julio lo primero que nosotros estamos haciendo es llevando el mensaje y llevando la propuesta que tiene Gonzalo hacia los jóvenes llevando el espacio del emprendedor llevando el primer paso llevando el transporte gratuito para los estudiantes de carreras técnicas universitarias porque esto no es un tema de simplemente un eslogan esto no es un tema de que se van y que con eso la gente va a resolver esto es un problema de que nosotros vamos a tener una crisis al igual que todo el mundo cuando esto termine y necesitamos gente que esté clara de lo que va a ser en primer lugar y segundo que también tenga una actitud propositiva nosotros no podemos elegir un presidente que se quede sentado en su casa viendo como los problemas atacan a la población dominicana necesitamos alguien que esté de frente a los problemas y eso es lo primero que estamos haciendo lo segundo también es organizando la juventud sobre todo la juventud del sector externo que es la que nos corresponde a nosotros en todas las provincias del país y recorriéndolas tanto algunas de manera presencial como otras que hemos hecho de grandes juramentaciones a través de diferentes herramientas como Zoom y demás para tener contacto con estos jóvenes no quiero dejar Fabio tomar unos segundos para tocar este tema los temas de la propuesta como te decía el tema del primer paso los jóvenes tienen un gran problema y es el tema de que quisieran trabajar a veces tú tienes un joven recién graduado un ingeniero de 20, 21 años y te dice que no te pueden dar un trabajo porque no tienes la experiencia pero si tú nunca le das la oportunidad a este joven para que pueda tener esa experiencia laboral ese joven siempre va a ser un desempleado sin experiencia laboral entonces lo que se ha propuesto que es un tema que tiene 20 años dando vueltas entre una y otra cosa para el primer para el primer empleo es una pasantía paga de 18 meses es decir un año y medio para que los jóvenes tengan la facilidad de más que el pago es el tema de poder tener la posibilidad de tener una experiencia laboral sobre todo porque tú has tenido tu primer tú has tenido ya tu graduación te has generado como un profesional entonces tener esa posibilidad de tener la experiencia el segundo que se está proponiendo por Gonzalo y no solamente proponiendo ya tenemos hace cerca de cuatro meses en funcionamiento el espacio del emprendedor y en qué consiste Fabio que quizás tú has tenido varios negocios imagínate el mismo joven de 20, 21 años que quiere tener una constructora pero este muchacho de 20, 21 años para poner cualquier cosa necesita pagar secretaria necesita pagar local el local por el que tiene que pagar tres meses de los famosos depósitos tiene que ambientalizarlo tiene que comprar inmobiliario tiene que pagar la energía eléctrica tiene que comprar los airacondicionados tiene que hacer un sinnúmero de inversiones que le dificultan emprender ese negocio con el espacio del emprendedor que ya está funcionando ahí en la Gómez hacia la avenida Bolívar lo que está haciendo Gonzalo desde ahora pagándolo con su recurso propio pero esto se hará desde claro está desde el gobierno de la república a partir del 16 de agosto es que estos espacios y el que está funcionando es un espacio para 10 personas entonces aquí hay una secretaria común para las 10 personas tienen todo el mobiliario que necesitan tienen el costo de la luz de los servicios de internet y demás cubiertos tienen inclusive un centro para impresión de sus tarjetas de presentación tienen salones para reunirse con clientes y algo nuevo que también se ha agregado que agregó el candidato y próximo presidente Gonzalo es la formalización de las empresas es decir el gobierno va a cubrir la formalización que son entre 25 y 30 mil pesos pero que también tiene un tema de una burocracia unos papeles aquí y un papel allá entonces también eso lo va a cubrir el estado que para estos jóvenes que lo que quieren es emprender un negocio y que en esto ven su tiempo es algo fenomenal vamos a abrirles esas oportunidades para que estos jóvenes puedan seguir avanzando realmente es algo muy interesante porque es el capital semilla muchas veces para iniciar un negocio aparte de los recursos que se pueda contar regularmente hay que buscar financiamientos y eso conlleva a que o tú no puedes salir con el proyecto en la dimensión que realmente lo diseñas y tienes que empezar a ir desarrollándolo y a medida que va pasando el tiempo es que entonces se pueden ir ejecutando para conseguir los beneficios deseados sin embargo con una participación con un apoyo ya de parte del estado lo ayudaría a aquellos que tienen la intención pero también aquellos que no tienen esa capacidad económica de iniciarse aunque tenga el conocimiento si no tienen la capacidad económica también es una limitante muy grande súmale dos cosas a eso Fabio primero el estado se va a asegurar de la buena utilización de ese capital semilla si no es solamente dinero que te van a dar para que tú tengas ahí quizá alguien pueda malgastarlo por ejemplo es un dinero que va a estar invertido de otra manera para que realmente tú asegurarte tus operaciones eso por por un lado y y también la capacidad que tendrán esas personas de crear otros empleos mientras vayan mientras vayan creciendo y súmale a eso que la mayoría de tus primeros negocios primeras inversiones fracasan en los primeros tres años justamente por estas primeras inversiones iniciales que son cuantiosas y que no dejan que cualquier tipo de ganancia tú puedas tener algún tipo de retribución porque inmediatamente tienes que ir a pagar los préstamos que has tomado para esto o tienes que no puedes hacer otra inversión en el negocio porque te limita ese capital inicial y de la tercera propuesta que más estamos puntualizando el tema del transporte gratuito para los estudiantes de carreras universitarias y técnicas que para que tú tengas una idea en República Dominicana significa el 20% ¿qué quiero decir con esto? el 20% de los gastos que genera un estudiante están vinculados al tema del transporte imagínate tú que de cada cuando tú vienes en un trimestre un cuatrimestre gastar 40 50 60 mil pesos para ponerte un ejemplo de 60 mil pesos 12 mil pesos tú lo has invertido en transporte que es en este caso el 20% entonces cuando tú tienes una gran cantidad de jóvenes como tenemos aquí sobre todo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como ponerte un ejemplo que tú tienes más de 100 mil jóvenes una gran parte de estos que vienen del interior que tienen que pagar casa que tienen que pagar alimentación que tienen que pagar un sinnúmero de cosas en vez de generar estos grandes gastos que no tienen que generarlos por la matrícula pero sí por el día a día entonces mejor invertirlos en otra cosa a través de los sistemas de metro teleférico y onza que también sería un respiro para estos jóvenes estudiantes y al final el Estado tiene el control también de que esos estudiantes están aplicando en la labor porque imagino que tendrán algún tipo de identificación el cual se presentará ante el servicio que vayan a tener y eso se podrá ir computando y evaluando con el sentido académico o sea que realmente son intenciones no solo sino soluciones pudiéramos decir a ese tipo de necesidades que tienen esos estudiantes y también a lo que realmente hoy por hoy es una carga para cualquier familia porque el gasto del transporte de verdad que siempre ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido en nuestra sociedad mira por qué Gonzalo Elías mira para nosotros los jóvenes Fabio yo siempre digo algo que no es el papel lo soporta todo mi propuesta para la juventud es esta pero te voy a hablar de una cuestión de vida cuando Gonzalo fue ministro de obras públicas el 85% de su bufet directivo de su equipo directivo era entre mujeres y jóvenes el 85% pero en sus empresas privadas más del 50% del staff que dirige también es joven es decir Gonzalo es una persona que confía en la juventud que le da oportunidades y que cree como él mismo que es un producto de las oportunidades que estos jóvenes solo necesitamos esto el joven no necesita que le den el joven necesita que le den las oportunidades para así poder seguir desarrollándose para así poder seguir creando cosas positivas y eso es lo que entendemos Gonzalo va a crear a seguir creando oportunidades como lo ha hecho durante toda su vida si no es un tema de que va a ser algo diferente a lo que ha venido haciendo va a continuar haciendo lo que ha hecho durante su vida crear oportunidades para los jóvenes seremos un pilar importante dentro de la gestión de gobierno de Gonzalo encima de que también es una persona totalmente proactiva la crisis en que va a quedar no el país el mundo como yo decía al inicio nosotros necesitamos alguien que realmente pueda poner en marcha lo que va a ser la economía dominicana y lo que va a ser el país y una persona de media tinta que si Gonzalo no sale para decir el candidato de la oposición todavía estuviera en su casa viendo los problemas desde un televisión o desde un noticiero no entiendo que sea el tipo de persona que necesitamos necesitamos alguien que coja adelante que guíe y dirija el país en momentos difíciles como los que van a ver la verdad que uno se pone a hacer ejercicios mentales y a imaginarse el candidato del momento porque cual de los precandidatos del partido de la liberación dominicana hoy tuvieras en este escenario con esta pandemia de la manera como lo asumió Gonzalo que simplemente salió a la calle y se involucró con las necesidades que fueron apareciendo Hace algunos días yo hacía un comentario similar Gonzalo esto que es algo que está sucediendo en el mundo que nadie quisiera que suceda por lo que ha significado para las vidas humanas para el costo económico para muchísimas familias pero Gonzalo es el candidato y el presidente ideal para un momento como este y lo ha demostrado nunca tuvo miedo siempre estuvo al frente ha seguido demostrando su solidaridad porque alguna persona dicen que esto es algo vinculado a campaña pero en el 2010 cuando hubo el terremoto de Haití la comida que salió de aquí para Haití salió desde las aeronaves de Gonzalo a través de las aeronaves de Gonzalo y de Ligosa pero también cuando tuvimos algunas de las tormentas que el este terminó incomunicado la comida que se mandó hacia el este para poder y los insumos se fueron a través de las aeronaves de Gonzalo ha sido una gente que en un momento estaba en un perfil bajo pero es una persona con grandes actitudes solidarias y la forma en como él se expresa la forma en como él actúa y lo que lo hemos visto y hablado un poco con él sabemos las capacidades y las cualidades de ser humano que tiene Gonzalo Castillo la juventud ¿cómo ha ido respondiendo a esas propuestas? excelente hay gente que ha querido y Gonzalo lo ha aclarado el 5 de julio el amor va a vencer el odio hay gente que ha querido sembrar el odio dentro de hacia un partido político dirigir el odio pero nosotros hemos estado llevando el mensaje llevando la propuesta esto es más que dirigir un país es más que que se van o sea tu propuesta hacia la juventud no puede ser se van tu propuesta hacia educación no puede ser se van tu propuesta en la parte sanitaria no puede ser se van es algo más que eso y la juventud que la gente ha querido dirigirla hacia ese odio se ha estado dando cuenta de lo que significa como quisieron dirigirla en un momento hacia la plaza de la bandera también con algo que no era y gracias a Dios hasta los organismos internacionales vinieron a desdecir eso entonces eso es lo que está pasando la gente se ha ido dando cuenta el joven ha ido tomando el discurso el joven se ha hecho eco de muchas cosas y el penco hoy es la es el candidato favorito de la juventud dominicana bueno la verdad que uno dice una persona con un grado económico o sea con un alcance económico como el de Gonzalo Castillo habiendo sido funcionario de primer orden y de repente el día que lo nombran candidato le cambian hasta el nombre porque de Gonzalo Castillo al penco y ya él mismo lo ha asumido de una manera totalmente natural y se identifica por completo así así mismo es pero yo siempre digo que eso es algo interesante porque son las cosas que se le pegan al pueblo y el pueblo tiene su dinámica y cuando tú comienzas a ver ah no que como en su momento con con Leonel ah que mira que el león ah que mira que tal cosa ok y cuando esas cosas comienzan a pegarse tú te das cuenta que tú estás metido en el gusto popular y la gente le mocea ahí va el penco yo quiero entrevistar el penco Elías recibe mírame como el penco me recibe entonces esas son cosas populares interesantes de la de la dominicalidad mira Elías ahora el primer voto qué cantidad de nuevos votantes se suman por primera vez en este torneo electoral hay cerca de 700 mil nuevos votantes en este en este proceso por eso una de las cosas que nosotros también hacemos es hablar de todo lo que es la obra de Danilo Medina porque un muchacho que cumple 18 años ahora que cumplió que va a votar entre 18 y 20 años tú le dices que antes existía un problema eléctrico increíble y el de es lo que recuerda este proceso de 24 horas o tú le dices que antes los colegios las escuelas no existía el tema de tan detenida él te dice cómo pero yo desde que yo estoy ahora consciente mis últimos 8 o 9 años lo que he visto es esto o le dice que el 911 no existía y te dice cómo va a ser entonces por qué queremos llevar este mensaje porque y se te queda una importante con el perdón lo que estamos haciendo en este momento el Zoom es gracias a la República Digital a la República Digital realmente parte de los trabajos que nosotros estamos hoy beneficiándonos con los servicios públicos como es el caso de impuestos internos el caso de la propia Procuraduría General de la República hay muchos servicios que se nos están dando a través de la web y todo es debido a lo que es la República Digital así mismo Fabio entonces por qué vinculamos estas gestiones del gobierno de Anila porque es difícil para alguien que llegue que no entienda lo que es esto mantenerlo te voy a poner un ejemplo sencillo no es lo mismo la visita sorpresa para cualquier otro candidato que para Gonzalo que duró 7 años domingo tras domingo acompañando a Danilo a la visita sorpresa ¿entiendes? no es lo mismo para cualquier otro candidato el tema del 9-1-1 donde Gonzalo fue parte de unas comisiones que trabajaron en eso no es lo mismo el tema de seguridad vial para otro candidato mantenerlo que para Gonzalo que fue el artífice de eso entonces para entender esta gran gestión de gobierno que ha tenido Danilo y poder tener esa continuidad de Estado tiene que ser alguien que vaya a continuar y no alguien que quiera venir a irrumpir de repente porque yo entiendo que esas cosas no hay que cambiarlas ¿no entiendes? entonces eso no hay que cambiarlo eso hay que continuarlo y el que intente cambiar eso es lo que le va a estar haciendo un flaco servicio al pueblo dominicano y eso es lo que nos lleva a venderle a los jóvenes la importancia de que sea alguien quien venga debe ser la persona que entienda eso y que le pueda dar continuidad a todos esos servicios que a quien benefician es al pueblo dominicano bueno pues nosotros de verdad vamos a desear la mejor de la suerte vamos a esperar que ese discurso siga llegando y que el próximo 5 de julio el objetivo esté al alcance así mismo orientar a toda la juventud dominicana que analice que vea que vea lo que estaba antes que vea lo que ha hecho Danilo que vea las propuestas de Gonzalo y la continuidad de una cantidad importante de políticas públicas que benefician a la nación dominicana y que vean la solidaridad y sobre todo el presidente que necesitamos para estos momentos de crisis que va a tener la República Dominicana y que va a tener el mundo por el tema del COVID-19 es Gonzalo que voten ahí por Gonzalo en uno solo de los partidos en los que lo van a ver porque va a aparecer una gran cantidad de partidos pero solamente en uno que más que en la cara del Ipenco bueno pues nosotros vamos